de Agricultura, entra Domínguez, sale Basterra, y para saber cuál es la opinión del campo sobre esto estamos en contacto ahora con Carlos Aquetoni, el ex presidente de Federación Agraria Argentina. Carlos, ¿qué tal? Matías Bonelí. Buen día, Matías, ¿cómo vas? Bien, Carlos. Bueno, ¿cómo les cae esto? Ustedes tuvieron una buena experiencia, ¿no? En la gestión anterior de Domínguez al Frente de Agricultura. ¿Cómo lo ven ahora esto? Sí, puede retomar no solo el diálogo, sino algún tipo de acción. Obviamente que esto, más allá de los nombres, depende de la voluntad del gobierno. Y ojalá que esto termine con el conflicto, se pueda resolver el tema de la carne. Muchos otros que están postergados y lamentablemente no han tenido el curso que uno hubiese querido. Pero no solo queremos un gobierno para estos dos meses, queremos un gobierno para los próximos dos años, ¿no? Claro, bueno, está bien lo que marca de los nombres. Y ahí va a ir una de las preguntas. Si les cambia algo el cambio de nombre, justamente, o ya lo ven como una actitud por parte del gobierno en general, tal vez si queremos ir al lado más duro del gobierno, que será la kirchnerista, ¿entiende que podría haber un cambio en ese sentido? ¿O con Domínguez o con quien fuera vamos a seguir más o menos igual que ahora? Creo que Domínguez tiene mayor peso específico en las decisiones, pero que claramente las decisiones o la idea del gobierno, como hasta hace muy poco, eran claramente adversas al campo. Y esto hay que ver después de las elecciones de las PASO, si realmente cambió la intencionalidad del gobierno más allá de los nombres que pongan. Y que ojalá así sea y que haya una intención de generar certidumbre e impulso a la producción. Claro, claro. ¿Tienen previsto ustedes algún encuentro con Domínguez? Está claro que asume hoy, ¿no? Pero ¿tienen algún encuentro en mente, ya algo pedido? Sí, 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 ya estuvimos hablando, yo estuve hablando anoche con él, y obviamente que para el día de hoy, por mi agenda y por el lugar en donde me encuentro, no puedo asistir a la jura de su cargo, pero me pidió la semana para él acomodar su equipo de trabajo, y la semana que viene que ya tuviéramos encuentros con la mesa de enlace y con las entidades para ir resolviendo los temas que hay. ¿La idea es que vayan todas las entidades del campo? Sí, 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 sí. En una primera instancia sí. Luego cualquier situación particular o más puntual que tenga cada entidad las resolverá de manera particular. Y obviamente la idea es pedirle la apertura o la normalización, mejor dicho, de la exportación de carne. ¿Podría ser la semana que viene el encuentro, por ejemplo? Sí, 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 sí. La semana que viene ya quedamos. Incluso esta semana ya ir trabajando con los equipos técnicos para ir tratando de acercar posiciones. Claro, claro. ¿Y hay una predisposición por parte de Domínguez en cuanto a esto? O calculo que tendrá también que ser algo a consensuar en el resto del gobierno, ¿no? Supongo que sí, pero también sí le vi una intencionalidad de tratar de resolver el problema. Ajá, ajá. Bien, bien, bien. Aquí, Tony, muchas gracias, ¿eh? Bueno, gracias a vos. Hasta cualquier momento.